Un proyecto es un proceso muy largo. Muchas veces se queda en un concepto que es un dibujo o un boceto que no llega más lejos, ¿no? Pero si tienes la oportunidad, la suerte de convertirlo en realidad, es un proceso muy largo. Y hay diseño, hay concepto, tú quieres o la oficina del arquitecto o los ingenieros quieren dejar sus huellas, pero al fin y al cabo tú tienes que servir las necesidades de un cliente, que es el que te contrata para hacerlo. Pero tú tienes que tener en cuenta siempre su prioridad, pero también tienes que intentar hacer lo que tú sabes hacer bien, ¿no? Pues si contratas a una oficina singular, sabes que vas a tener un edificio singular, pero también tiene que ser un edificio práctico y que sea construible, ¿no? Y muchas veces, cuando empiezas al principio, bueno, muchas veces no siempre, al principio invoca gente y tienes que tomar decisiones que afectan a otra gente. Entonces tú tienes que ponerte en la piel de otro. Hay veces que tomas decisiones aceptadas y hay veces que tomas decisiones equivocadas, pero estudias opciones, tomas decisiones y te mueves para adelante. Y yo creo que lo que a mí me ha servido en mi carrera profesional de hacer edificios singulares es el hecho de, como dice aquí, tener cintura, ser flexible y escuchar, pero también ser autoritario cuando tú crees en algo o crees que tienes la respuesta correcta, ¿no? Para salvaguardar la esencia de ese concepto hasta el edificio terminado, ¿no? Como en el edificio que estamos hoy pulsando.